Atención, antes de que me taches de que soy una drogadicta y le des dislike a este video, quiero que entiendas que es una parodia. Esto no fue creado para ofender a nadie y no me hago responsable por el mal uso de este video. Por favor, no intenten esto en casa. Al menos que sean mayores de edad. Hola guapuritas, yo soy Ixyuya y en este video guapuritas me encuentro super feliz porque es un tutorial super ultra mega especial. El pastel de mo... Más delicioso que puedas probar en tu vida. Y bueno guapuritas, manitas a la obra. Los ingredientitos son harina de chocolate, una taza y media de lechita, dos huevitos, crema de avellana, galletitas de chocolate blanco, mantequillita, ya sea en aerosol o un tablet. Y yo como soy una golosa agregaré chispitas de chocolate. Y por supuesto lo más importante, la mo... Digo el orégano. Shhh, porque si no papá YouTube nos regaña. Lo primero que tienes que hacer es quitarle las semillitas, los troncos y toda la basurita que pueda llegar a tener nuestro oreganito. Tiene que estar muy bien molidito. Y bueno guapuritas, lo primero que tienen que hacer es calentar el oreganito con la mantequillita. Pero tengan mucho cuidado al prender la estufita para que no se vayan a quemar. Después tenemos que calentar en un sarténcito nuestra mantequillita, muchísima mantequillita y agregarle nuestro orégano. Cuando el oreganito empieza a cambiar de color tenemos que agregarle leche. Esto es para que la leche absorba todo el ingrediente mágico de nuestro oreganito. Y cuando la lechita hierva quiere decir que nuestra mezcla especial está listísima. Tenemos que dejar nuestras galletitas de chocolate blanco súper ultra moliditas. Ahora haremos la mezcla de amor. Tienen que echar la harina. Los dos huevitos. Ay, perdón. Una taza de leche. Obviamente nuestra deliciosa mezcla de galletas molida. ¡Ay, por supuesto! No olviden agregar nuestro ingrediente ultra mágico especial. No dejen de batir hasta que la mezcla deje de tener rumito. Y si sienten que la mezcla está un poquito espesa, pues agréguenle un poquito de leche. Después le ponemos un poquito de mantequillita en nuestro molde para que no se vaya a pegar. Lo vertimos. Lo metemos al hornito durante 30 minutitos. Para saber si nuestro pastelito ya está, tenemos que meter un picadientes. Si sale ultra limpio, quiere decir que ya está listo nuestro pastelito. Después lo volteamos y como le mantequillamos, saldrá muy rápido. Lo decoramos al gusto y si son unos golosos como yo, agregarán chispitos de chocolate. Y bueno, guapuritas, más o menos así les tiene que quedar su pastelito mágico. Este pastelito les va a ayudar a relajarse mucho. Pero por favor, guapuritas, si se van a comer un pedazo del pastelito, que sea un pedazo chiquitito. Porque no queremos que terminen en el hospital. Si eres menor de edad, por favor no lo hagas, que no quiero que me demanden. Recuerda que tengo Instagram, que tengo Facebook, que tengo Twitter. No olviden seguirme en mis redes sociales, guapuritas, para que la familia guapura crezca y crezca muchísimo más. Yo les mando muchos besitos, chiquitos, chiquitos, aplastantes. Y muchos putazos de amor. Hasta la próxima, amiguitos.